Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Emprendetube y hoy vamos a hablar nuevamente del CRM Como. Anteriormente hice un vídeo explicativo introductorio a esta plataforma, como es un CRM. Un CRM es un sistema de gestión de clientes, de gestión de la relación con los clientes. Si bien existen muchos CRM, como tiene una característica que es muy innovadora y que además hace que sea muy fácil, muy intuitivo de utilizar y que es que está basado en iniciar todo el proceso de gestión de clientes en base a la mensajería. Es decir, puedes centralizar todas las plataformas por las cuales te van a llegar mensajes. Una vez que las centralizas, esto estoy hablando de que pueden ser que te pueden llegar mensajes vía WhatsApp, vía Instagram, vía Facebook, vía correo electrónico. Todo te llega directamente aquí a la plataforma y a partir de eso es que tú puedes empezar a generar acciones para poder gestionar. Y en este vídeo en particular te voy a contar sobre las funcionalidades de automatización con chatbots. ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es simplemente un programa que permite reprogramar acciones específicas de acuerdo a ciertos parámetros que tú mismo vas a configurar. De esta manera este chatbot, por ejemplo, podría generar un saludo antes de una determinada acción, enviar un correo electrónico, enviar un recordatorio a tu equipo, una serie de cosas. Voy a mostrar de manera muy general porque la idea es que después ustedes mismos empiecen a intrusiar esta plataforma y la utilicen. También por acá les muestro que como tiene su propio canal de YouTube, donde puedes encontrar tutoriales muchísimo más extensos que esto para todas sus funcionalidades. También tienen un sistema de soporte vía también chat que funciona muy bien, donde puedes hacer todo tipo de consultas y por si fuera poco puedes tener 15 días de prueba de la plataforma para que puedas también irte familiarizando, ya la empieces a utilizar y a partir de eso lo más probable es que no te vas a querer cambiar, o sea, te va a gustar mucho todo lo que vas a poder hacer. Como digo, bueno, como es un sistema bastante grande, por tanto hoy día solamente me voy a centrar en la parte de lo que se puede lograr con las automatizaciones utilizando los chatbots. Para esto, ya de toda la plataforma de cómo tienes que irte aquí, ya aquí, importante, yo acá ya me creé una cuenta ya y igualmente hice algunas algunas configuraciones muy menores. Esta es una cuenta que está básicamente en pañales. De hecho, si ya te hubiera conectado esto, conectado a las fuentes. Aquí esto es lo que te decía de la de la mensajería. Si yo conectara todo esto, aquí me aparecería completo. En este panel que tú estás viendo acá adelante me aparecería todo esto y me aparecerían las conversaciones con diferentes clientes y a partir de eso yo puedo empezar a generar mis embudos. Muy importante para trabajar no solamente este CRM, sino cualquier CRM y también para la gestión de nuestras ventas que entendamos y empecemos a diseñar embudos de venta. ¿Qué es un embudo de venta? De manera muy general el embudo de venta y estoy seguro que ya lo haces, quizás ya quizás no lo conoces como técnicamente como embudo de venta, pero seguro que si vendes algo ya lo haces. Es tu proceso de venta desde el cual tú, por ejemplo, te contacta al cliente, le envía quizá una cotización, le hace seguimiento de la cotización, después haces el cierre, se genera el pago. Eso es un embudo de venta. Lo importante y para que te sirva para este tipo de procesos y también para que en general, aunque no utilices un CRM, de todas maneras debieras tener tu embudo por escrito, es que tú lo tengas ya categorizado por etapas y sepas que vas a hacer en cada una de ellas. En el caso de los CRM normalmente utilizan embudos de venta y muchas de las automatizaciones que vas a poder hacer son en la base justamente de que tengas diseñado un embudo. Cuando ya estás acá, volviendo al tema de generar automatizaciones con los chatbots, de hecho si eres observador ya viste acá el botón de automatiza, ya vamos a ir en un momento a ese botón, pero primero necesitamos idealmente alimentar esto de contactos. Entonces la primera cosa que vamos a hacer pensando en utilizar las funcionalidades de chatbots, vamos a ir acá a estos tres puntos, voy a correr esto para acá abajo para mientras, vamos a ir a estos a estos tres puntos y en estos tres puntos yo lo que voy a hacer voy a irme aquí, ya o sea de hecho aquí tienes varias opciones pero las que nos van a importar en esta parte son en la parte de importar para la redundancia y exportar, esto se refiere a importar por ejemplo contactos, entonces acá yo le voy a dar a importar y aquí te da las opciones de importar por ejemplo un google sheets donde tengas los datos de tus clientes o importar un archivo de excel. ¿Qué pasa si no tienes ningún dato de tus clientes? Nunca lo has guardado. Primero, tarea para la casa, guardar todos los contactos de los clientes. Siempre piensen chicos que los contactos de los clientes es dinero en el bolsillo y no estar guardando los contactos de los clientes de verdad que es un tremendo tremendo error. Si me preguntan a mí, yo de todos los negocios que he tenido actualmente tengo datos de contacto de más de 20.000 clientes y debiera tener muchos más porque perdí muchos de la primera etapa del negocio porque justamente no hacía esto. Siempre tienes que ir guardando las bases de datos de tus clientes y contra más información tengas mejor. Pero no te preocupes si no tienes nada para importar. Obviamente que si lo tienes vas a hacer el proceso de importación de verdad que es muy fácil de hacer. Pero si no los tienes simplemente conecta acá. Perdón, aquí voy a volver acá. Simplemente hace la conexión en la parte del embudo y una vez que hagas la conexión vas a poder tener desde la misma mensajería puedes empezar a guardar los datos. Así que no te preocupes si no tienes todavía contactos pero idealmente que los tengas. Volvamos a esto. Entonces aquí vamos a haber hecho una importación o si no vas a conectar con todas tus redes sociales con las que quieras conectar para que se empiece a llenar este embudo. De hecho esto es ya un pequeño embudo. Aquí puedes ir cambiando cuáles son las etapas pero si te fijas hay un proceso. Contacto inicial, discusión que es como la conversación con el cliente, la decisión y después el que ya se concrete el contrato. Esto es un embudo pero obviamente que tú tienes que adaptarlo a cuáles sean realmente tus procesos. Quizás tú tienes menos etapas o más etapas y en cada una van a haber acciones a hacer. Y eso es lo que finalmente vas a poder automatizar. Te muestro dónde se hace eso que finalmente esa es como la gracia de este vídeo. Te vas acá a automatizar. Recuerda que ya tienes que tener hecha la parte de haber conectado con tanto los chats para que esto se empiece a alimentar o igualmente puedes o hacer ambas cosas y puedes agregar igualmente tus bases de datos y después de eso te vas a ir aquí a automatización y la automatización en cómo va a funcionar de la siguiente manera. Va a funcionar en la base de agregar disparadores y los disparadores en cómo funcionan. Hay cuatro tipos. Ya vas a poder hacer cuatro tipos de automatizaciones. Vas a tener automatizaciones basadas en el embudo. Es decir, que cada vez que por ejemplo un cliente pasa de una etapa del embudo a otra se va a generar una acción específica que tú vas a poder programar. También vas a poder tener un segundo tipo de gatillo que van a ser las automatizaciones que se van a generar de manera programada. Es decir, por ejemplo, tú vas a decir en una fecha específica le quiero enviar cualquier tal cosa. Por ejemplo, si tú tienes un modelo de suscripción, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en Alfa Consulting para nuestros clientes de contabilidad, de manera automática se les envía un correo electrónico cuando tienen que, o sea, no sé, les falta una semana para que se les venza su contrato. O cuando se le envía la factura de manera automática se genera un envío de un correo electrónico de recordatorio de pago. Eso va a ser un embudo programado. Después tenemos los embudos basados en acciones y que estos son, por ejemplo, cuando un cliente saluda y el chatbot automáticamente le responde. O un cliente dice X frase o menciona X combinación de palabras. Eso igualmente se puede hacer y el chatbot automáticamente le genera una automatización para eso. Y por último están los conversacionales que igualmente van a responder a una programación previamente definida respecto de una conversación. Como te había comentado al principio, la plataforma es muy interesante de explorar. Hay muchísimo material, reitero, en el canal igualmente de cómo. Te invito a que la revises con detalle. Recuerda que desde el mismo link en la descripción de este mismo vídeo puedes acceder a un periodo de prueba de la plataforma y a partir de eso comenzar a utilizarla. A raíz del primer vídeo que hice, de hecho, te recomiendo mucho que lo veas. Hay varias personas que ya, o sea, no varias, bastantes personas nos comentaron en diferentes redes sociales que lo empezaron a ocupar y la verdad es que la opinión ha sido muy pero muy buena. Si bien es una plataforma grande con muchas funcionalidades que igualmente te va a tomar un tiempo empezar a utilizar, una vez que lo hagas de verdad que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Imagínate que muchas de las cosas que tú haces solo o que hace tu equipo de venta van a estar automatizadas y se van a hacer mejor que lo que lo haces tú, porque las están automatizadas, a nadie se le va a olvidar, ni lo va a hacer mal, ni va a, no sé, se le va a olvidar el saludo o eventualmente no va a ser tan cortés con un cliente. No, porque el chatbot no se equivoca en ese sentido. Así que te invito de nuevo a probar COMO y si te gustó la plataforma COMO y quieres probarla con el código que estás viendo en pantalla, tienes que solamente escanearlo. Puedes obtener hasta 14 días gratuitos de prueba. También igualmente en la misma descripción de este video hay un link que te lleva al mismo beneficio. Si te gustó el video dale manito arriba, compártelo igualmente con más emprendedores, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.